La Lucha Libre La Lucha Libre Yo creo que no me gustaría ser un grupo de lleno aquí gobernable Yo creo que para mí sería mejor enfrentarme en directo con él Si él quiere algo más adelante yo encantarlo Yo creo que es cosa que él lo decida y se ponga a luchar como debe ser arriba de un ring A demostrar de que esta hecha siempre tiene las cualidades y la lucha libre en la sangre Que lo venga a demostrar hermano que anda haciendo tonterías arriba de un ring Oye la gente sigue reconociendo semana a semana aquí en la Catedral de Lucha Libre Pues mira yo creo que el nombre que me ponga siempre lo he dicho Soy el auténtico místico, soy el primero que existió, el que le dio el nombre hasta lo más alto de la cúspide Yo creo que la gente para mí siempre ha sido un cobijo muy grande ¿Por qué? Porque la gente me sigue apoyando Sabe que soy una persona que viene a demostrar su talento Sabe que soy una persona que día a día se parte de la arma arriba de un ring Lo repito, no me gusta ganar ni perder así Hoy me tocó ganar así, simplemente le digo a Rush Rush, si estás preparado te espero para lo que tú quieras Oye no te interesaría, ya lo está haciendo como moda el último guerrero Por verse el diseño, ¿te gustaría jugarte el personaje místico contra Calístico? Pues mira, yo creo que no es cuestión de los luchadores Ya es cuestión de la empresa Si la empresa me da la oportunidad de enfrentar un místico y un canto de la vida Yo creo que para mí sería algo fenomenal que el público está pidiendo gritos Lo acabamos de hacer en la Arena Puebla Subió de ingobernable con su papá Y yo creo que quiere ser rudo él Pues que si va a ser rudo que lo haga y a mí que me deje de técnico O al revés, si estoy dispuesto a jugarme lo que él quiera Si quiere nombre o si quiere máscara contra máscara Yo creo que no tenemos una rivalidad Pero si él la quiere empezar, adelante Soy el primero que alza la mano ¿Te gustaría volver a aportar el equipo de místico? Pues mira, yo creo que eso viene a la larga Yo creo que primero tengo que hacer una rivalidad con él Él siempre me anda tirando en Facebook Que yo soy su copia Que yo soy el que anda apoderándose de las cosas Yo simplemente demuestro mi trabajo arriba del ring Tengo más capacidad que él, más experiencia que él Él es un muchacho que tiene todas las ganas Pero yo creo que siempre le he dicho Le queda grande el nombre de místico Yo creo que el público se da cuenta Yo no soy quien para juzgarlo Lo pueden juzgar ustedes El mismo público puede juzgar a él Y el público tiene la última palabra en decir Quién es el verdadero Gracias ¡Sállalo de mí!